hola hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y tomadas bienvenido gente al truck simulator pro usa y pues amigos ahora sí que sí hoy amigos estamos a 15 solamente faltan dos días para este gran lanzamiento madre mía lo que se viene todo el contenido del truck simulator pro usa a pocos días de ser lanzado compadre sí señor como ya saben estamos por aquí activo a la espera de este increíble juegazo y pues bueno por acá que están viendo ustedes un poco de personalización de este hermoso camión que también vamos a tener por acá el volvo en este gran lanzamiento una belleza gente por ahí pueden notar todo lo que es el sistema de personalización y pues ya hemos visto lo que vendría a ser peterville hemos visto que en word y este también este hermoso volvo entre otros camiones que van a estar incluidos en este gran lanzamiento ahorita el 17 gente entonces activo porque solamente dos días para que salga el truck simulator pro usa recuerden que ya está el link en la play store para el pre registro para que se vayan a pre registrar ahí está en la descripción voy a estar dejando el link para que apenas esté disponible en su país se le instale al toque no más gente al momento de que se ha liberado el juego de una vez la play store les va a notificar y pues en mi caso se me entala automáticamente es apenas esté disponible bueno si tengo conexión a internet entonces gente como les digo solamente dos días para que falta para que salga el truck simulator pro usa hoy estamos a 15 día martes mañana miércoles y jueves y tendremos este juegazo compadre que vamos a estar personalizando la verdad pues espero que este juego llene todas nuestras expectativas que tenga mucho contenido la verdad estoy muy muy ansioso por probar todo lo que trae este juegazo miren lo que vendría a ser algunas esquinas esto va a estar brutal creo que este va a ser uno de los primeros camiones que nos vamos a estar comprando vamos a estar viendo la temática vamos a estar viendo un montonazo de cosas y bueno gente también anunciarles de que apenas esté disponible apenas los desarrolladores obtengamos la información de que el juego ha sido liberado para la play store por acá voy a estar mostrando y pasándoles la información de una vez para que ustedes estén al tanto recuerden que al salir globalmente ya el juego posiblemente en algunos países se demore un poco más en otros salga un poco más rápido todo esto va a depender ya de lo que vendría a ser la google play ya esto no va a ser parte de los desarrolladores esperemos que el lanzamiento global cuando se libera el juego sea totalmente pues para todos todos tengamos la oportunidad de ahí mismo poder descargarlo no porque siempre sabemos que en algunas partes pues se demora más en unos países es está tardar un poco más en salir y todo eso pero bueno esperemos que no esperemos que no haya inconveniente esperemos que no haya retraso con este lanzamiento que está siendo esperado por muchos y por todos y recuerden gente que si tú eres uno de los que estás esperando este increíble juegazo papá no olvides dejar tu la y ahí un la y caso compadre un comentario dan y yo lo estoy esperando ansioso por estos dos días que faltan para poder disfrutar de todo el contenido del truck simulator pro usa mi gente así que bueno ya saben los que no están suscritos a suscribirse también al canal porque por acá vamos a estar probando todo este contenido de este juego de camiones este nuevo juego de simulación de camiones hecho por la empresa de magic así que atentos gente sin más nada yo me despido y nos vemos en este gran lanzamiento del próximo lector pro usa solamente dos días para ser lanzado para ser liberado y para poder probarlo sí señor claro que sí a dejar su like